Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro espacio, Tuba Espacio Podcast Innovapedia, una estrategia que se realiza desde la coordinación de investigaciones del Centro Regional de Bucaramanga y también agradecerle a todos nuestros oyentes por acompañarnos en cada uno de nuestros episodios. Damos inicio a un nuevo tema de conversación, procrastinación académica y estrés en estudiantes. Coordinador Oscar, adelante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, María Paula, muchísimas gracias por esa introducción y muchísimas gracias a todos ustedes que nos oyen en cualquier parte del mundo. Estamos en Innovapedia, nuestro podcast al alcance de todos, con temas de actualidad, de alto impacto, pero sobre todo con temas enfocados hacia el mejoramiento de la calidad de vida y hacia el poder pensar diferente y salir de la caja. Con grandes expertos como el que nos acompaña en el día de hoy, el doctor Héctor Andrés Orejarena Silva. Recordemos quién es Héctor. Doctor Héctor, psicólogo, psicólogo, especialista en psicología clínica, magíster en neuropsicología y educación, docente, investigador en los programas de la especialización familia, infancia, adolescencia y en el programa de psicología. Para conversar en nuestra mesa de trabajo sobre procrastinación académica y estrés en estudiantes. Doctor Héctor, qué placer enorme que nos pueda acompañar en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. De paso, pues, darles un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad académica de Uniminuto. Estoy acá muy atento a poder compartirles esta experiencia y que aprendamos todos. Bueno, doctor Héctor, créame que últimamente he estado viendo, leyendo, observando mucho esa palabrita procrastinación. Le he visto últimamente varios memes, inclusive, en las redes sociales. Pero, ¿cómo influye y qué es? ¿Qué es sobre todo ese tema de procrastinación y cómo afecta a la academia? Bueno, muy bien. La procrastinación es como una tendencia a que a postergar, ¿no? Aplazar ya sea el inicio, el desarrollo o el final de cualquier actividad de la cual, pues, nosotros nos desempeñemos, ¿no? En el caso de la procrastinación académica, pues, como el nombre lo indica, se dirige hacia esas tareas, ¿no? Que tenemos en el ámbito educativo, ¿no? Llámese estudiar para un quiz, estudiar para un parcial, hacer algún trabajo, ¿no? Hacer algún proyecto. Entonces, lo que hace la persona es aplazarlo, ¿no? Y además de aplazar tanto el inicio, el desarrollo o el final, reemplaza ese espacio de tiempo por alguna actividad agradable, ¿no? Alguna actividad agradable como tal. Entonces, ¿qué hace esto? Pues, que la persona, en últimas, tenga consecuencias, ¿no?, desfavorables de su proceso porque a veces o le toca a veces hacer las cosas de forma muy precipitada, ¿no? Porque ya llega como el tiempo de la entrega de ese trabajo o llega ese parcial y empieza, pues, efectivamente, eso a generarles también tanto estrés académico como también puede llegar a afectar el rendimiento, ¿no?, de, en este caso, del estudiante, ¿no? Más específicamente la procrastinación académica como tal. Y ahí va de la mano, ¿no?, con el tema que estamos conversando. Sobre, se me acaba de acordar. Imagina que yo tengo una hija mayor, Mariana Sofía, y qué días, le dije, Mariana, hay que hacer la tarea. No, no, papi, espérame. Y me sale con la siguiente frasecita, papi, tarea o morir. Le dije, ¿cómo así, hija? ¿Qué es eso de tarea o morir? Es que está en moda entre nuestros compañeros que es mejor descansar, vivir la vida, como la canción, ¿no? Sí, sí. Y alargar. Y fíjate que me cae como anillo al dedo este tema tuyo para ponerme a reflexionar como padre, como maestro, como investigador. Y es que, doctor Héctor, o sea, procrastinamos cada rato. Sí, 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 la verdad es que es una práctica muy común, ¿no? Eso no solo en el ámbito académico, en todos los ámbitos, ¿no? Y, bueno, es algo que, pues, con autoconocimiento, ¿no? Que al identificar la problemática y el emplear algunas estrategias que de pronto más adelante podamos charlar, pues, la persona puede ir como mejorando progresivamente este aspecto y puede llegar a entender que es mejor, pues, asumir las responsabilidades, ¿cierto? Obviamente con ciertas estrategias que le permitan, pues, también el despliegue, ¿no? Y el disfrute de las mismas que aplazarlas, porque el costo de aplazar ese tipo de tareas, de actividad, de compromisos, pues, puede ser muy alto para la persona y eso es lo que a veces uno no logra como entender, ¿no? Sí, y es fundamental, porque es que a nosotros, no sé, a mí se me hace fácil decir, esto lo hago más tardecito. Y el más tardecito voy, lo cambio yo por ir a la cocina, hacer unos dandies, ir a ver televisión, salió la película, salió el deporte, miré redes sociales, cuando me di cuenta ya se hizo de noche, y dije, ¡ay, lo hago mañana! Y al día siguiente lo mismo. Y el día de lo que su merced dice es muy cierto. Y la pregunta que es que cuando llegó ya mañana y mañana tengo que entregar el informe, pues, ahí sí me altero, me ofusco, me pongo mal genio, la llevo a mi familia, y sale ese estrés que su merced genera. Oye, ¿qué tema, o sea, qué correlación hace uno ahí que, claro, entre más procrastina uno, más estresado va a estar? Exacto. Y al revés, como dicen por ahí allá la reina de belleza, ¿no? Del mismo modo y del sentido contrario, ¿no? Y yo estoy también muy estresado por otro tipo de cuestión, ¿cierto? Se aumentan mis niveles de estrés. También la persona, pues, llega a sentirse un poco embotada, ¿no? Como sin las estrategias suficientes para afrontar las situaciones. Y por eso a veces también uno decide como que reemplazar y como usted decía, ¿no? El hecho de las redes sociales, algo más gratificante, ¿no? Entonces, hay como un bucle entre esas dos cosas. El estrés alimenta la procrastinación y la procrastinación también después resulta en aumentar el estrés a usted. Entonces, es algo bastante interesante como de estudiar, ¿no? De diferentes ámbitos. Sí, de acuerdo. Y que fíjate que, por ejemplo, no es de generaciones de ahorita. O sea, lo hemos venido haciendo. Claro que antes, pues, no le decíamos procrastinación. Veamos que hay otros nombres más coloquiales. Pero, como está ya el concepto técnico, pero, y me pongo yo a pensar, doctora Héctor, tampoco es de la generación actual que digan, no, de que es que es nuevo. No, la situación es que muy seguramente hoy estamos más acosados de tiempo, tenemos más tareas para hacer y se nos hace mucho más fácil de pronto cuando nos dicen, es que usted tiene que hacerlo urgente y no lo importante. Entonces, resulta que yo, por hacerlo urgente, dejo lo importante por atrás o para hacerlo después y eso también termina siendo procrastinación. Sí, 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 total. A veces se nos dificulta un poco esa toma de decisiones, ¿no? También a veces nos sentimos muy abrumados, a veces por tantas actividades y compromisos que tenemos y mire que lo que hace es afectarnos aún más, ¿no? El sentirnos tan abrumados porque ni hacemos lo urgente, ni hacemos lo importante y bueno, y terminamos pues después con consecuencias bastante complejas, ¿no? Para la salud mental y también para nuestro rendimiento tanto académico como laboral, ¿no? Es algo bien interesante, ¿no? Y nos afecta en todas las áreas, en todas las áreas. Yo me pongo a pensar ahorita las aristas del ser humano, el ser, el estar, el bienestar, y en todo nos afecta, absolutamente, en todo. Exacto. ¿Cómo va ese proceso de investigación sobre esos temas? Bien, bueno, es un proyecto pues que surge ahí del análisis que hemos realizado también en el equipo docente de psicología y la especialización en familia y bueno, al momento, en el momento hemos logrado hacer una revisión, ¿cierto? Documental sobre estudios que logren, ¿no? Como visibilizar esa relación, ¿no? Especialmente aquellos estudios cuantitativos, ¿no? Que han utilizado instrumentos, ¿no? Para poder como determinar los niveles tanto de estrés académico como de procrastinación en estudiantes y hemos encontrado unos hallazgos muy interesantes. Dentro de los estudios que hemos revisado, la mayoría apunta que hay una relación directa y estadísticamente significativa entre estas dos, ¿no? Entonces, eso pues nos llevó como a poder seguir alimentando como la investigación sobre estos temas y por eso tenemos como proyectado ya después de esta revisión el poder como ya ejecutar, ¿no? Una investigación ya de tipo aplicada, ¿no? Para poder como, en este caso, pues impactar también la comunidad académica de Uniminuto. En este caso, en ese sentido, pues ya por lo menos tenemos la exploración ya de dos instrumentos que tenemos proyectados a utilizar, ¿no? Uno se llama Cisco, que ayuda a evaluar el estrés académico. Fue propuesto por Barraza y fue validado aquí en Colombia por Malo y colaboradores en el 2010. Y la otra es la escala de procrastinación académica PAS, también validada en Colombia, ¿no? Proyectamos poder aplicar estas pruebas con una muestra de 300 estudiantes de Uniminuto Bucaramanga y poder empezar después a hacer el análisis estadístico, ¿no? De estos dos, de los resultados que nos arrojan los instrumentos psicométricos y también no queremos quedarnos solo ahí, ¿no? En la descripción de, ah, cómo está la población a nivel de estrés, cómo está a nivel de procrastinación o cómo está la relación entre estas dos variables, sino que a partir de los resultados queremos también diseñar una, tal vez, una cartilla de tipo psicoeducativo para poder orientar a la comunidad académica con respecto a estrategias que, pues, ayuden, ¿no? Sobre todo a favorecer algo que es importante en este tema, que es como la piedra angular, que se llama la autorregulación emocional, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar ciertas funciones de nuestro sistema nervioso central, especialmente la acción de nuestro lóbulo frontal de la corteza cerebral que nos permite identificar y también poder como controlar en ciertas ocasiones y gestionar mejor todas las emociones que como seres humanos experimentamos, ¿no? emociones que son normales, ¿no? En este caso, lo que queremos fortalecer es la autorregulación, por ejemplo, y la gestión del estrés y también, por ejemplo, algo muy importante que es la planeación y el manejo del tiempo, ¿no? Que son elementos importantes para poder contrarrestar todo lo que puede llegar a ser tanto el estrés como la procrastinación. Entonces, queremos ir más allá y a partir de ahí, ¿no? De esas estrategias que diseñemos siempre basados en los resultados y en la literatura, poder también articular más adelante otros proyectos u otras investigaciones que permitan como ya la implementación y también, pues, mejorar esos procesos acá, ¿no? En nuestra querida universidad y también que se pueda más adelante, si es posible, replicar en otros escenarios, ¿no? Esa es como la... a grosso modo la proyección y lo que llevamos, ¿no? ¿Cómo vamos hasta el momento? Pues, doctor Héctor, estamos muy atentos a volver a recibirlo en la mesa de trabajo para que nos comparta esos resultados de esta investigación. Es que este tema, el de procrastinar, el dejar para después las cosas que yo puedo hacerlas ya en este momento, pues, es muy significativo porque imagínate, después de hacer la famosa frase, ¿no? Ay, lo dejo para después. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho antes? ¿Qué pasa si mejor lo hubiera adelantado? Pues, mejor dejemos de pensar en qué hubiera pasado y hagámoslo. Sobre todo para darnos una mejor vida, una mejor... tener una mejor salud mental, como usted lo está diciendo. Y también eso impacta, ¿no, doctor Héctor? Impacta en el relacionamiento con los familiares, los amigos, los conocidos, esposos, esposas, hijos y conmigo mismo. Porque eso también me permite a mí ser ordenado, planificar, saber lo que tengo que hacer para después y no seguir acumulando tareas porque después es más complicado empezar a hacer lo que no hice hace un mes. Correcto, correcto, exacto. es entender que a veces es que a veces como que nos vamos como con la idea esa hedonista de buscar el placer inmediato. Total. Es cierto. Pero a veces, mire que es lo curioso, ¿no? El costo de... O sea, todo lo que nos cuesta como que orientarnos hacia lo rápido, hacia lo fácil, es muy alto, ¿no? Cuando empezamos primero a entender eso, ese costo y analizamos y hacemos retrospectiva de nuestra vida, de nuestras diferentes dimensiones, ese es como el primer paso, ¿no? Hacer como una evaluación de cómo estamos y cómo de pronto puede llegar a... cómo ha venido afectando, cómo afecta o cómo puede seguir afectando el hecho de que yo aplace las responsabilidades, ¿no? Y también que tome conciencia como el asumir las responsabilidades, pero también, ¿no? ¿Por qué no dejar el disfrute, no? El disfrute no es que se tenga que dejar, sino que se puede organizar, ¿cierto? O sea, cuando organice mejor el tiempo, el disfrute también va a ser algo también significativo para mí porque, claro, va a caer mejor, ¿cierto? Si yo ya tengo las responsabilidades resueltas y entonces eso es algo también importante, ¿no? La identificación de esos aspectos, el análisis personal que yo tenga y también el poder identificar que efectivamente a mí me da más ganancia el hecho de poder asumir responsabilidades y disfrutar también, hacer actividades del disfrute, pero con la, como quien dice por ahí, con la tranquilidad de haber respondido con lo que tengo, ¿no? Y a partir de esos dos aspectos ya la persona puede ir encadenando otro tipo de estrategias en el día a día, ¿cierto? Siempre como, por ejemplo, se recomienda iniciar pronto por tareas menos complejas que nos ayuden como a fortalecer la autoconfianza y la autoeficacia y después empezar con las tareas un poco más complejas, ¿no? Es decir, ir como en ese ascenso, ¿no? Porque a veces cuando arrancamos con lo más complejo del día y empezamos y empezamos a tener impases, ahí la cosa a veces nos frena y ¿qué hace? Pues termina de pronto generándonos, generando que nosotros empecemos a aplazar, ¿no? A procrastinar, ¿no? Entonces también esa es una herramienta importante, ¿no? Y ya, bueno, ya otras que pues se pueden venir articulando más adelante todo en pro de la autorregulación emocional, ¿no? El implementar estrategias para la reducción del estrés, técnicas de relajación, estrategias que llamamos en psicología metacognitivas, cómo utilizamos nuestro lenguaje interno, lo que nos decimos a nosotros mismos, el análisis de nuestros propios pensamientos para poder fortalecer la capacidad de planeación y de toma de decisiones y bueno, ahí, ahí, de ahí con esa base ir amarrando otro tipo de estrategia, ¿no? Me va a tocar, doctor Héctor, ser optimista y decirle a mi hija que deje de estar leyendo a Epicuro. La frase y la frase me la diga mejor placer o tarea, felicidad o tarea. Claro, claro, incluso ahí los filósofos saben que incluso la gente ha malinterpretado esa cuestión, esa frase del hedonista, ¿no? Incluso por allá históricamente se malinterpretó porque lo que quería como que plasmar era que, efectivamente, el placer pero a largo plazo, ¿no? A largo plazo es genial, ¿no? Porque es más duradero, más estable y va en sincronía y en equilibrio con nuestras responsabilidades, ¿no? Si desequilibramos la responsabilidad de la libertad, uy, güepucha, ¿cierto? Y en última, termina siendo la mejor felicidad porque no hay mejor felicidad que el deber cumplir. Exacto. Y bien hecho, es lo más importante. Dormir tranquilo, ¿sí o no? Acostarse o no, dormir como que, ay, así como decía mi nomita que paz descanse, mijo, no hay placer más sagrado que descansar, dormir, así sea, comiendo una guapanela y un pan, pero que usted no tenga problemas y tanta, tanta verdad tenía. Uy, sí, para la vida, para la salud, todo la conciencia tranquila y usted pueda acostarse y que no empiece usted a rumiar mentalmente y, madre, yo qué hijo lo he visto y estar tranquilo. Eso es súper gratificante, pero a veces a la gente le cuesta llegar como a esa conclusión y por eso es importante orientar, orientar porque pues todo a todos nos pasa, me incluyo, es un tema que no conoce de nada, de etnias, de nacionalidades, de género, nada, eso impacta a todo el mundo, entonces hay que ir como en la sintonía de poder como educar también a la gente frente a esto y poder reducir el impacto, que puede dar esto en la vida, ¿no? Bueno, entonces vamos a ser agonistas. Doctor Héctor, qué placer estar aquí en nuestra mesa de trabajo. Por favor, recordarles a todos que nos puedan oír en cualquier parte del mundo, estamos trabajando en la mesa con el doctor Héctor Andrés Orejarena Silva. El doctor Héctor es psicólogo especialista en psicología clínica, magíster en neuropsicología y educación docente de los programas de la especialización en familia, infancia, adolescencia y del programa de psicología. Estamos conversando sobre procrastinación académica y estrés en estudiantes. Doctor Héctor, como siempre, gratitud enorme y qué tema tan espectacular para podernos arrepensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cómo, como seres humanos, estamos teniendo nosotros, ahí sí, como dijo Compupanda, paz interior? Buenísimo, buena cita. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación y bueno, siempre complacido estar acá. Espero me siga invitando a estos espacios tan importantes para la academia. Claro que sí. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por podernos escuchar en cualquier parte del mundo. Será hasta la próxima cuando nos volvemos a encontrar aquí en nuestro podcast Innovamente. María Paula, seguimos contigo. Será hasta la próxima. Doctor Héctor, un placer enorme. Muchas gracias a todos nuestros oyentes desde cualquier parte del mundo. También hacerles la invitación para que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.